¿Qué es el estatuto del Partido Popular? Y el presidente nacional del partido. Por tanto, me corresponderá presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Galicia en los próximos días. Y a partir de ahí, los estatutos prevén una fórmula para elegir al presidente del partido y también la ley del asunto y su presidente establece una fórmula para elegir al presidente del asunto. A partir de la primera semana de abril, empezaremos a concretar cuál es la fórmula elegida y cuál es el candidato o candidata que el grupo parlamentario y el partido considera oportuno para suceder al presidente del asunto de Galicia. ¿Es compatible ser presidente del partido a nivel nacional y presidente de la asunto de Galicia? Sí. ¿Es compatible que esto pueda ocurrir durante todos los años que fueran necesarios? También. Pero mi decisión es no solamente abandonar el Partido Popular de Galicia, sino también poner a disposición la presidencia de la asunto de otro compañero o compañera para que tenga como único objetivo, única ocupación y único compromiso la presidencia de la comunidad autónoma. Esto, como digo, lo activaremos a partir de abril, que es el momento oportuno. Y dentro de un partido democrático y una comunidad autónoma con un parlamento democrático, hay unos plazos que hemos de cumplir. Agotaremos esos plazos, se cumplirán todos ellos y daremos luz verde al próximo candidato a la presidencia de la asunto. Yo le agradezco, por supuesto, al presidente de la Diputación de Orense y al presidente del partido orense su disponibilidad para hacer esto de forma rápida. Y, por supuesto, Orense es una de las provincias, desde el punto de vista de resultados electorales, más incontestables. No solamente en Galicia, sino en el conjunto de España.